Juan Manuel Serrat en catalán, tan bueno como en castellano, por siempre van a perdurar las canciones que ha creado, pasarán generaciones y siempre estará Serrat, su poesía y sus canciones ya lo hicieron inmortal. Es la lengua catalana de todos los españoles, como lo es la castellana y también son sus canciones. Disfruten de su poesía, de cómo canta Serrat, que poema y melodía los ha querido juntar para nuestra alegría. Las canciones de Serrat el mundo entero ha oído, y cantando en catalán igual o más lo han querido. El gran Juan Manuel Serrat, mi cantautor preferido, sus canciones en catalán conmigo siempre han venido. Serrat es un gran catalán y español siempre lo ha sido. Juan Manuel, en su cantar, ambos idiomas ha unido. Gracias, Juan Manuel Serrat, porque estás contribuyendo a unir y no separar, como otros están haciendo. Disfruten de este cantautor, al que yo siempre he querido, que para mí es el mejor de todos los que han habido. Dejar el enlace querido de sus mejores creaciones que al castellano he traducido. Podrá entender sus canciones quien no las haya entendido. ¡Gracias! Gracias. Gracias.